Lo comprendo, pero no van a poder mentirle siempre. Estamos conscientes de eso, Graciela. Pero por el momento te pedimos que nos apoyes con tu discreción, como hasta ahora. Por favor. Está bien. Vayan. Gracias. Vayan a ser pendiente. Ya le dejamos instrucciones a la muchacha para que reciba a Andrea cuando vayas a dejarla terminando la clase. Así lo haré, Andrés. Gracias. Pásale, hermano. Voy por café. No me tardo, ¿eh? Sí, hermana. Gracias. Disculpa un momento. Tengo que atender esta llamada. Es de la oficina. Sí, cuñado. Ve. Hola, papito. Tío. No sabía que ibas a venir. ¿Por qué lloras? Porque voy a extrañar mucho a tu abuela. Yo también la extraño, pero va a volver de su viaje. ¿Cómo? ¿No sabes lo que le pasó a mi mamá? Sí. Mis papás me dijeron que se fue a un viaje para sentirse mejor. Con razón tus papás dijeron que no te habían llevado al panteón. Que porque todavía estabas muy chica para esas cosas. ¿Qué es el panteón? Andrea. Tu abuela ya no va a regresar. Mira, sé que va a ser un golpe duro para ti, pero tienes que saberlo. Tu abuela. Tu abuela se murió. No, no puede ser. Ya pusieron agua para el café. ¿Por qué no me dijeron que mi abuelita se había muerto? Hija. Mi tío me lo acaba de decir. Mi hermana. No estuvo bien que le mintieran a mi sobrina. Perdónanos, hija, pero es que no queríamos darte ese dolor. Yo no quería que mi abuelita se muriera. ¡No quería! ¿Ves? Porque no se lo queríamos decir. No debieron ocultárselo. ¿Pero qué pasa? Ay, que fue. Le dijo a Andrea que murió mi mamá. Y está desconsolada. Voy a llevarla a su cuarto para tranquilizarla. No debiste entrometerte. Discúlpame, Andrés, pero los que no debieron ocultarle la información a la niña fueron ustedes. Es la realidad de la vida. Esas son decisiones que solo nos corresponden a Emilia y a mí. Es nuestra familia. Y no tenías por qué meterte. No, no, no lo hice con ese afán. ¿Pero qué pensaron? ¿Que la niña no estaba sufriendo al no ver a su abuela? ¿Que con el paso de los días no la iba a recordar? Bueno, pues lo íbamos a resolver en su momento. De las cosas de nuestra hija solo nos encargamos nosotros. Lamento mucho que te hayas involucrado. Así que te pido que te vayas. Ya no lloró, dice Andrea. Yo no quería que mi abuelita se muriera. Ya no me va a ver en las clases de ballet. ¿Te dije que se iba a morir? Paco. Es cierto, la gente se muere. Y es feo. Pero así es como toda la gente del mundo se mata. ¿La gente se está matando? ¿Qué? ¿Tus papás no te platican de las noticias? No. Pues los míos sí. Y dicen que hay gente que matan a otra gente. ¿Pero cómo las matan? Mis papás dicen que con pistolas y bombas. No, no puede ser. No puede ser que la gente se esté matando. No quiero dormir sola. No quiero. Hija, ¿qué pasa? Tengo miedo de dormir sola. No. Quiero que me vayan a matar. Hija, por favor, no pienses en esas cosas, amor. No van a pasar. Sí, papá. Sí pasa. Paco. El escuelo me contó que gente mala puede matar a otra gente. Y yo no quiero que me maten. Está bien, mi amor. A ver. Aquí te vas a quedar conmigo. Pásca. Gracias, mamita. Te voy a apreciar. Duérmete, papá. Papito, ¿qué haces? Vine a dejarte en tu cama, mi amor. Tienes que dormir en tu cuarto. No, papá. ¿Y si vienen y me matan? ¿O te matan a ti? Ya te dije que eso no va a pasar. No, papito. No me dejes. No quiero que me maten. Tranquilvíza, perdón. Tranquilvíza. Y arriba, ahí. Sí. Y ahora, alto. Andrea, mi amor. No has estado toda la clase aquí en la banca. No has querido bailar nada. Yo no quería venir. Lo sé. Pero tu mami te mandó conmigo porque necesitas distraerte. A ti te encanta el ballet. Quieres mucho tu maestra. Pero ella no. ¿Por qué, mi amor? Porque un día la maestra se va a morir. Y no quiero sufrir. No la quiero ver morir. Señora, ¿me permite? ¿Puedo hablar con usted? Sí. Ahorita vuelvo, ¿sí? Yo creo que lo mejor es que se lleve a Andrea y que regrese hasta que se sienta mejor. Disculpe la maestra. Es que le afectó mucho la muerte de su abuela. Entiendo, pero no tiene caso que esté aquí si no se siente bien. Sí. Gracias, maestra. Con permiso. Monse. Monse, nos vamos a llevar a Andrea. Ok. Andrea, te vas a ir con nosotras. Sí. Niña, seguimos. Entonces, muy bien. Ahora vamos a cambiar de lado. Y a el otro lado. Eso. No me voy a ir de aquí, hija. Me voy a quedar contigo para que te duermas tranquila. Sí, mamita. Virgencita, te pido que me ayudes con mi hija. ¿Cómo puedo ayudarla a entender, a comprender que así como la vida, la muerte también es un proceso natural por el que pasamos todos los seres humanos? Que no puede vivir con miedo. Ayúdame, Virgencita de Guadalupe, para que mi hija pueda dejar de vivir con temor de que nos vamos a morir. Y no deje de hacer lo que le gusta. Que no deje de vivir. Andrea, vamos a jugar. No quiero. Pero tú eres muy buena para... ¿Qué no quiero? ¡Quiero, no quiero! ¿Qué pasó? Ay, qué bueno estoy aquí. ¿Habla la mamá de Andrea? Hija, tu maestra me llamó muy preocupada porque escuchó que ella no quiere jugar con tus amiguitos. ¿Por qué? Porque yo no quiero querer a nadie, mamá. Se van a morir y me va a doler. Andrea, vete al salón para que pueda platicar con tu mamá, ¿sí? Maestra, mi hija ha estado así desde que supo que murió su abuelita. Señora, entiendo por lo que usted está pasando. Y es claro que Andrea no quiere tener afectos porque no quiere sufrir. Ese es el problema. ¿Y qué hago? Tiene que hablar con ella. Enseñarla a comprender que existen pérdidas en el mundo. Yo le recomiendo que lleve a su hija con un psicólogo especialista en el tema. Tiene usted razón, maestra. Esta situación con mi hija es algo que se me ha ido de las manos. Y no he encontrado la manera de orientarla. No se angustie tanto. En ningún lado nos enseñan a ser papás. Y necesitamos de mucha ayuda. Y más porque los tiempos de ahora son así. Por todos lados nuestros niños están escuchando que existe la muerte. Por las tragedias que están ocurriendo en el mundo. Muchas gracias por llamarme. Voy a seguir su consejo. Lleva a Andrea con un tanatólogo. Le va a ayudar a entender qué es y cómo es la muerte, señora. Gracias. No, no quiero verte morir. No quiero. Voy a echarle agua a la rosa para que se mantenga igual de bonita que cuando me la encontré. Lupita canta muy bonito, ¿no, mi amor? Yo no quiero oírla. Se va a morir. No quiero. Hija, no pienses así. Piensa mejor en todo el tiempo que puedes pasar feliz escuchando su canto. No quiero. 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 No puede ser que tu papá siga sin contestarme el teléfono. No me responde los mensajes que le he mandado en el WhatsApp. Ya se nos hizo tarde para la cita que hice con la tanatóloga que tu maestra Nadia me recomendó. Ay, espero que sea tu papá para que podamos irnos y no perdamos la consulta. Buenas tardes, señora. Soy el agente Luis Miranda y vengo porque esta fue la dirección que encontramos en la identificación que traía el señor Andrés Ríos en su cartera. Sí, Andrés es mi esposo y esta es nuestra casa. ¿Qué pasa con él? Su esposo tuvo un accidente automovilístico y se encuentra en el hospital. No, mi papita no se puede morir. No se puede morir. Venga, tranquila. Mira, tu papá nada más tuvo un accidente y está en el hospital, pero todo va a estar bien. No, igual que mi abuelita. Ella estaba en el hospital y mi papita ya está muerto. ¡Muerto! No, hija, vas a ver que tu papito está bien. No, mi papito está muerto. Como mi abuelita estaba en el hospital y ahora está muerta y ahora mi papito está muerto. Señora, necesito que me acompañe al hospital. Lo siento, agente Miranda, pero es que no puedo ir y dejar sola a mi hija en el estado en que se encuentra. Permítame un segundo. A ver. ¿Jue? Hermano, necesito que me hagas un favor. Mira, Andrés tuvo un accidente y está internado. Te voy a pasar a la gente Miranda para que te pongas de acuerdo con él y lo alcances en el hospital, ¿sí? Es mi hermano. Él se va a encargar para que yo pueda quedarme con mi hija. Ya, mamá. Ya, mi niña. Mira, tu tío Joel va a ir a ver que tu papito está bien. Vas a ver. Buenas noches, señor. Buenas noches, Juanita. Buenas noches. Qué bueno que te dieron de alta en el hospital. Papito, qué bueno que ya regresaste. Tenía muchas ganas de verte. Yo también, hijita. Ya quería estar en mi casa con mi familia. Tenía mucho miedo. Qué bueno que no te moriste. No, no me morí. Nada más me pusieron esta férula porque me rompí un pie. Pero aquí estoy contigo. Sí, pero te vas a morir. Bueno, sí, pero es algo que nos va a pasar a todos. Y te aseguro que falta mucho para que a mí me ocurra. ¿Quieres ir a ver a Luquita? Sí. Vamos. Te ayudo, papito. Gracias, mamá. Muchas gracias por ir al hospital y ayudarme con Andrés, hermano. De nada. Y ahora que tu marido está de vuelta en casa, no pueden dejar pasar más tiempo sin ayudar a mi sobrina. ¿Qué tienes? Estoy tan triste. No me gusta que la gente que quiero ni los animalitos se mueran. Lo siento. Sé que duele mucho. Llora. Tienes derecho de llorar. ¿De verdad? Sí. Cuando nos sentimos tristes, nuestro cuerpo necesita sacar ese dolor. Llora. Entiendo que te sientas así. Gracias. ¿Sabes? A veces también estoy muy enojada. Yo no quería que se murieran. Cuando alguien a quien queremos mucho se muere, es normal que a veces estemos tristes. Otras veces estamos muy enojadas. Otras deseamos que nunca hubiera pasado. Y esos sentimientos se nos van a presentar muy seguido. Hasta que poco a poco van a ir desapareciendo. Y podemos aceptar que ese ser tan importante para nosotros se ha ido. Pero nos queda su hermoso recuerdo. Y la seguridad de que a esa persona o animalito le gustaría vernos felices. Disfrutando los momentos felices que tiene la vida. A mí me gustaban los momentos de mi vida. ¿Ah, sí? ¿Y como cuáles? Pues como los que pasaba con mis amigos, con la maestra de ballet, y escuchar el canto del canario. Pero no me gusta que se vayan a morir. Sí. Es duro pensar en que los seres que tanto amamos, un día tal vez ya no estén con nosotros. Y también es cierto que no sabemos cuándo vamos o van a morir. Y precisamente por eso, ahora que están contigo, tienes que disfrutar de su compañía, de la vida, de las cosas que te gustan, de mostrarle a tu familia cuánto los quieres. jugar con tus amigas, con tus amigos, disfrutar del ballet o del canto del canario. No le tengas miedo a la muerte, pues es un proceso natural. Mejor disfruta todas las cosas bonitas que vas a vivir. ¿Ajá? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Gracias. ¡Papita! ¡Papita! ¡Ay, mi amor! Vemos que vienes feliz. La pasaste muy bien, ¿verdad? Sí, ma. Estuvo bien bonito. Estuve platicando con los títeres. Cuéntales a tus papás lo que los títeres te dijeron. Sí, es algo natural que la gente se muera, pero que van a pasar muchos años y que en ese tiempo me van a ocurrir cosas bien bonitas que tengo que vivir. Qué bueno, hijita. Pero sí sabes que esos títeres son de la tenatóloga, ¿verdad? Sí. Y voy a seguir viniendo a verla para que ella y los títeres me ayuden a terminar de entender por qué la gente se muere. Es importante que ustedes también vivan su etapa de duelo, que se den permiso de sentir la tristeza, el enojo que provoca sufrir esa pérdida. Andrea ya sabe que es un proceso y que cuando se sienta mejor querrá regresar a jugar con sus amigos y también a realizar las cosas que le gustan. Sí, y no debo tener miedo. Y ya no lo voy a sentir. Voy a seguir jugando, yendo a ballet y escuchar el canto del canario. ¡Qué alegría, hija! Y sí, también tu papito y yo nos vamos a morir algún día. Pero vas a ver que falta mucho porque nos vamos a cuidar y a comer bien para poderte durar muchos años, hija. Muchos. Vamos, vamos. Mientras más nos comuniquemos con nuestros hijos, les expliquemos la realidad de la vida y la muerte, más los estaremos protegiendo para que sean felices y puedan entender mejor las experiencias de vida por las que pasen. Ocultar la verdad, la realidad de la vida y la muerte, los expone a mala información que derivan en peores interpretaciones, que llenan a nuestros hijos de miedo. Vivimos en un mundo donde están ocurriendo una serie de tragedias que hacen que nuestros niños sientan temor. Temor de que nosotros, como papás, sus abuelos, sus seres queridos, lleguemos a morir y debemos cuidarlos, protegerlos, hablándoles de las cosas. Nuestros niños son seres tan inocentes, tan frágiles, que la muerte hasta de un animalito puede romper con su tranquilidad y con la felicidad que les brindará disfrutar del tiempo que tengan de vida escuchando el canto del canario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.